Este festival habla de la vida, habla de nosotros y habla de lo más importante, que es nuestro medio ambiente. El cine es una de las grandes pasiones que tenemos en Guanajuato, pero sobre todo hoy toma una gran relevancia por el tema del medio ambiente. Guanajuato quiere también que sea reconocido el estado como uno de los estados pioneros y vanguardistas en materia del cuidado ambiental. Porque yo creo que mis amigos de Figma no dimensionan que ese apoyo y ese soporte que siempre hemos tenido de ellos tiene un impacto en miles o tal vez millones de población en México. Pues me pareció muy bien porque nos ayuda a los niños de las escuelas a saber que tenemos que ser más conscientes con el planeta porque ahorita nos estamos acabando el mundo, entonces hay que ser más conscientes, entonces me parece súper bien. Sobre todo tener conciencia de los problemas del medio ambiente, pues es importantísimo, no nada más para México, para el mundo entero. Es súper importante que existan este tipo de festivales porque tienen una mirada que más allá, o sea no es como naturalista, sino es una cuestión que involucra el territorio, las personas en nuestras sociedades latinoamericanas, es algo muy importante. Figma es una oportunidad fantástica para mostrar nuestro trabajo como filmes y obtener reconocimiento. Es un festival muy establecido, es una gran atención de todo el mundo. Yo quiero recordar a todos que no estamos solo luchando por la vaquita, estamos luchando por la whole Sea of Cortez. Pues creo que jugamos un papel muy importante porque van generaciones, vamos avanzando y pues de nosotros depende que tanto cuidemos de ello, porque vienen generaciones y pues tiene que existir vidas nuevas, proyectos nuevos, todo nuevo. Estamos muy contentos porque Guanajuato participó en la sede de la Semana Nacional del Medio Ambiente y nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy orgullosos y contentos por ello. Si buscas respuestas mira profundamente a la naturaleza y el tema es que las personas no encuentran respuesta porque nunca se dan el tiempo de observar la naturaleza. Cuidar el medio ambiente, no tirar basura y usar menos el transporte y andar más a pie. Simplemente que queremos que este sea el primero de muchos, que sería el primero de esta estrategia de ir consolidando a Guanajuato para ir escribiendo la historia ambiental de México y del planeta. Y aquí en Guanajuato, como dice un sabio proverbio chino, todo camino de mil leguas, comienza con el primer paso. El siguiente lo daremos en el 2020. Estamos muy contentos con esta edición y nuestro objetivo es hacer de Guanajuato la capital del cine y la educación ambiental.